Hola amigos, hoy les voy a dejar una colección de Narnia, el cual lo encontré en la red. El link lo dejaré en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es El León, la Bruja y el Ropero. El siguiente libro es El Príncipe de Gaspian. El siguiente libro es El Sobrino del Mago. El siguiente libro es La Silla de Plata. El siguiente libro es La Travesía del Explorador del Amanecer. El siguiente libro es La Última Batalla. Y por último es Las Crónicas de Narnia, la colección completa. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.